oración del divino justo juez en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén divino y justo juez de vivos y muertos eterno sol de justicia encarnado en el casto vientre de la virgen maría por la salud del linaje humano justo juez creador del cielo y de la tierra y muerto en la cruz por mi amor tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno justo y divino juez oye nuestras súplicas atiende a nuestros juegos escucha nuestras peticiones y dales favorable despacho tu voz imperiosa generaba las tempestades sanaba a los enfermos resucitaba a los muertos como a lázaro y al hijo de la viuda de naín el imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios haciéndole salir de los cuerpos de los poseídos y dio vista a los ciegos habla a los mudos oído a los sordos y perdón a los pecadores como a la magdalena y al paralítico de la piscina tú te hiciste invisible a tus enemigos a tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto los que fueron a prisionarte y cuando inspirabas en la cruz a tu poderoso acento se estremecieron los orbes tú abriste las cárceles a pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de droves tú salvaste a dimas y perdonaste a la dúltera te suplico divino y justo juez nos libres de todos nuestros enemigos visibles e invisibles la sábana santa en que fuiste envuelto me cubra tu sagrada sombra me esconda el velo que cubrió tus ojos ciegue a los que me persiguen y a los que me desean el mal pies tengan y no me alcancen ojos tengan y no me vean manos tengan y no me tienten oídos tengan y no me acusen y sus labios se enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme o jesucristo justo y divino juez favorecenos en toda clase de angustias y aflicciones lances y compromisos y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz llamándote en nuestro auxilio las prisiones se abran las cadenas y los lazos se rompan los grillos y las rejas se quiebren los cuchillos se doblen y toda arma que sea en nuestra contra se embote e inutilice ni los caballos me alcancen ni los espías me miren ni me encuentren tu sangre me bañe tu manto me cubra tu mano me bendiga tu poder nos oculte tu cruz nos defienda y sea nuestro escudo en la vida y en la hora de nuestra muerte o divino y justo juez hijo del eterno padre que con él y con el espíritu santo eres un solo dios verdadero o verbo divino hecho hombre yo te suplico me cubras con el manto de la santísima trinidad para que libre de todos los peligros y glorifique tu santísimo nombre amén o divino y justo juez acompáñanos siempre nuestra vida líbranos de todo peligro o accidente defiéndenos de nuestros enemigos y socórrenos en nuestras necesidades amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén sagrado corazón de jesús perdónanos y sé nuestro rey amén